Más bien del final. Es como la que no cabes en 10 minutos. ¡La boda! ¡No! ¡No creo! No creo que ustedes desde Final Fantasy que han puesto la canción en inglés. Y no, ya que está en japonés. No me gusta que esté en inglés. Tanto en esta versión como en todas. ¡Ah, qué bonito! ¡Uh, qué mierda! ¿Qué hora de final ya? ¡Toma! ¡Las letras! Bueno, ahora ya tuve letras. Ahora ya tú, cuantas letras. Quizás nunca que no me crees. Si te lo sacáis. Mira la música bonita. Bueno, ahora un montón de letras. Tú... ¿Más? Tú qué es lo que está en el. ¿Yosinóric? ¡Hanad! ¿Ha nado? Bueno, ahora hay un montón de letras ¡Ahhh! ¡Yosuke! ¡Tanaka! ¡Qué burrata fina! ¡Madre mía! ¡Yoichi! ¡Mamoru! ¡Yoichi, Segi! ¡Yatunari! ¡Yoki! ¡Yoshi! ¡Eishi, Fuji! ¡Mmm! ¡Por mis muertes como el pasado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡Qué polla! ¡Le da una luis! ¡Esa es la que canta la canción, pero no me gusta ni que sea en inglés! ¡Ya que es un japonés! ¡La que canto, por ejemplo, la de Dios, la de la del equipo! ¡Ya está en letra! ¡Y aquí está! Bueno, para que no lo sepa, lo que no se le ha pasado todavía El nombre de la protagonista se llama Eskler ¡Es que no lo sepa! ¡Qué poil! ¡Ja, ja! ¡Que no es Lady! ¡Pero bueno! Y el que no se lo va a pasar, que me aguante y me voy a hacer con ella Que ya hace que hay un año que está aquí ¡Y ahí a ver! ¡Ahí está aquí! ¡No lo va a pasar! ¡Hm! ¡Hm! ¡Yoohoo! ¡Hm! ¡Hm! ...Lec nueve... ...when he de F. ¡Hm! Gracias. Gracias.